Algo grande está pasando en Honda o Belcerrito. Quédese con nosotros porque en la siguiente media hora le diremos cómo usted puede hacerse de un excelente auto con solamente su matrícula consular, IT numbers, una identificación formal de su país. Ya no hay obstáculos para que usted no tenga ese auto que siempre soñó. En Honda o Belcerrito tenemos una excelente línea de autos, excelentes, en buenas condiciones y a precios que usted no puede rechazar. Así es de que no se nos vaya porque le estaremos dando información muy valiosa en esta siguiente media hora. Quédese con nosotros. El día de hoy con solamente una identificación formal del país que usted venga, con su matrícula consular, con su pasaporte, usted podrá hacerse de un excelente vehículo aquí en Honda o Belcerrito. Así es de que llámenos, no lo piense. 1-855-278-0076 Acabo de comprar un Honda Civic del año 2010, pero lo que más me gustó de venir acá fue el excelente servicio. El señor que me estuvo ayudando es Jeffrey y me pareció la manera como me atendió, bien amable. Todas mis preguntas me las respondieron, no tuve ningún problema con eso y ahorita estoy bien feliz con mi carro. O sea que prácticamente el proceso fue fácil, no hubo presión, tú te sentiste cómoda. Hasta quería seguir platicando más con Jeffrey, ¿verdad? Sí, ni me quería ir yo después. Eso es lo que prácticamente... Me sentí como en casa, me sentí como que, no sé, como que estaba bienvenida. Muy bien amigos, ya estamos de regreso aquí en Honda o Belcerrito y realmente el día de hoy las oportunidades son excelentes. Los vehículos están a pedir de boca, así es de que, ¿qué espera? Dese una vueltecita, llámenos a los teléfonos en pantalla y si ustedes no los tienen pantalla, yo se los digo, es 1-855-278-0076. Y estamos aquí con Rick Guerin, el director de ventas de Honda o Belcerrito. Y bueno, estamos con Wilson González. Y el día de hoy les vamos a dar información acerca de las garantías que tienen cuando usted compra un vehículo nuevo o usado. Rick Guerin, gracias por estar con nosotros. Y si yo compro un vehículo usado hoy, ¿qué tipo de garantía voy a salir del negocio? It depends. If you buy an inexpensive, say $7,000 car, you still get a 3-month, 3-thousand-mile powertrain warranty. All the way up to our certified cars, which come with a 7-year, 100-thousand-mile powertrain warranty as well. Muy bien, dice que si usted compra un vehículo que de todos los precios hay, si compra un vehículo de $7,000, $8,000 dólares, de todas maneras va a salir con una garantía de 3 meses o 3,000 millas. De ahí se mueven los vehículos certificados y la garantía es aún mejor. Así es de que, bueno, pues eso hace muy fácil para comprar Wilson prácticamente aquí en Honda Belcerrito. Irte a casa con la tranquilidad de que si algo pasa, tienes esa garantía que te respalda. Así es, así es. Como decimos acá, una garantía de 3 meses hasta 3,000 millas en un carro usado mínimo de $7,000 dólares para arriba y también hasta los carros certificados de 7 años hasta 100,000 millas de powertrain, de transmisión y de máquina del vehículo. Muy bien, pues todo eso seguramente a usted lo convencerá, a usted que esté en casita y, bueno, ahora que ya prácticamente se viene la época de Navidad, que se viene la época de los regalos, es ese regalo de tener ese vehículo que usted siempre soñó. I hear things that capture me. Ray, lifetime warranty, is there such a thing? There is actually. All the new cars that we sell at Honda Belcerrito, they have the regular factory warranty, which is a great warranty. But what we've done is we've added a lifetime limited powertrain warranty. What that means, Fernando, is as long as you own that car, no matter how many miles are on that car, the engine, the transmission and the front and rear wheel drive are covered as lifetime warranty. Ya prácticamente lo que nos decía Rick es de que sí existe la garantía de por vida, siempre y cuando usted sea el dueño de ese vehículo y por el tiempo que usted tenga ese vehículo, usted va a gozar de esa garantía y más que nada de esa tranquilidad mental de que si algo le pasa a su vehículo, si algo le pasa a la máquina, si algo le pasa a la transmisión, pues entonces va usted a tener una solución. Aquí en Honda Belcerrito le van a responder por los problemas que usted tenga con su auto y eso es lo que hace la diferencia en Honda Belcerrito, ¿no es así, Wilson? Así es, efectivamente, Fernando. Mientras usted sea el dueño de ese vehículo, tiene una garantía de por vida de motor y transmisión y solamente aquí en Honda Belcerrito. Muy bien, pues entonces otra de las cosas que usted puede estar pensando ahí en casita, ¿cómo lo puedo hacer? De repente yo tengo ciertas limitaciones. No, aquí no hay obstáculos. Recuerde que este es el único dealer en el área de la Bahía que está ofreciendo que usted puede comprar un auto solamente con su matrícula consular, con una identificación formal de su país, del país que venga, puede usar su pasaporte, cualquier identificación formal que tenga y prácticamente su identificación de los impuestos. Con eso, usted sale manejando aquí de Honda Belcerrito. Recuerden, el número de teléfono es el 1-855-278-0076. Bueno, Wilson, pues yo creo que la gente ya, obstáculos no hay. Todo lo que tienen que hacer es tomar la decisión de venir a Honda Belcerrito y llevarse el auto de sus sueños. Así es, venga ya aquí a Honda Belcerrito. Ofrecemos financiamiento solo con una matrícula consular, una identificación. No necesitamos licencia de California, solo con su identificación de los taxes. Tenemos unos bancos que solo acá con nosotros podemos ejecutar eso aquí para que se lleve un vehículo nuevo o usado. Muy bien amigos, pues ya usted lo sabe, las opciones están ahí. La locación de este lugar prácticamente está excelente. Se puede venir hasta en el bar. Estamos a unos pasos de la estación del bar del norte. Estamos aquí prácticamente al lado de la carretera 80. Desde la carretera usted ve Honda Belcerrito y ahí nada más toma la salida más próxima. Véngase hoy mismo porque recuerde que hoy usted podría tener el auto que siempre soñó. ¿En dónde? Honda Belcerrito. Honda Belcerrito tiene el carro que más te conviene. Aquí siempre encuentras el color y el modelo que quieres. Honda Belcerrito. Este es un boletín especial. Honda Belcerrito está aceptando matrículas y Tax ID para la compra de su carro. Tener crédito ya no es necesario. Se repite con solo la matrícula y Tax ID. Puede comprar su carro en Honda Belcerrito. Honda Belcerrito. Honda Belcerrito. Por la avenida San Pablo cerca del bar del norte. Continuamos en Honda Belcerrito donde prácticamente el día de hoy le hemos presentado ofertas sobre oferta y sobre oferta y bueno pues en los vehículos nuevos no es la excepción. Tenemos con nosotros a Jeffrey que prácticamente él es uno de los vendedores más prestigiados aquí en Honda Belcerrito. Es el que les va a atender junto con todos los demás que hablan español. Así es de que no se sienta tímido si usted está buscando un vehículo nuevo. Jeffrey, tengo entendido de que tienen muchas especiales en cuanto a los precios, en cuanto al financiamiento de los vehículos nuevos. Hay 2013, todavía 2014. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Mire, con respecto al financiamiento y los incentivos, ahorita están exageradamente baratos. Empezando con los 2013, tenemos financiamiento disponible desde el punto 9% de financiamiento del porcentaje de interés, que es increíble. Claro, no nos quedan muchos 2013, pero sí tenemos eso en los 2013. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? No hay muchos. Así es de que véngase pronto y aproveche de esto. El punto 9 realmente es excelente. Oh, sí. Y para extender esa oferta excelente, también le estamos dando el punto 9 en ciertos modelos de 2014, como el Odyssey, el Pilot, el CR-V, el Civic. Híjole. ¿El Honda Accord también está incluido? El Accord también está incluido. Es uno de los más populares, ¿no? El Honda Accord. Sí, el Accord. Y el Honda Civic, en cuanto al rendimiento de la gasolina que tiene. Entonces, prácticamente la línea de lujo de la Honda está con estos incentivos. Así es de que yo digo que es una muy buena oportunidad para que venga usted a Honda Belcerrito. Y bueno, pues se lleve el auto que siempre ha soñado, nuevecito. Hasta huelen bonitos, Jeffrey, cuando les quitas el plástico de los asientos. ¿A poco no? Sí, sí. Solo para dar un ejemplo de algo nuevo. Tenemos un 2013 Civic LX ahorita, $16,500 dólares. ¡Wow! Eso sí que realmente es para que usted que está ahí en casa viéndonos. Yo sé que es sabaditos, el día de estar a gusto en la casa, quizás haciendo unos arreglos alrededor de la casa. Déjelo, déjelo. Véngase aquí y llévese estas excelentes. A ver, fíjese, un Honda Civic con lo excelente que son esos autos por $16,000 dólares. No, hombre, ahora sí que realmente es como echar la casa por la ventana, Jeffrey. Prácticamente lo que estamos haciendo. Y realmente, ¿tienen mucho personal ustedes que hablan español aquí, verdad? Sí. En cuanto a vendedores, operadoras. Definitivamente. Tenemos más de mitad de nuestros vendedores que hablan español. Nuestro departamento de financiamiento, más de mitad de ellos hablan español. Muy bien. Amigos, pues más fácil no se puede. Déjeme, déjeme una llamadita al número que aparece en pantalla para cualquier otra pregunta que tenga. Jeffrey, pues solamente me resta decirte gracias y suerte y atender los clientes porque yo sé que están muy ocupados. Oh, ya sé que estamos muy ocupados, pero también quería agregar otro punto. Si los precios no están suficientemente bajos, hay otra cosa, es nuestro secreto que solo Honda del Cerrito ofrece. Y esa es la garantía de por vida en cualquier vehículo Honda nuevo. Nuevo. Esa garantía cubre el motor, transmisión, sellos, empaques. Y eso es completamente gratis y solo disponible aquí en Honda del Cerrito. Hola, soy Julio Pérez, gerente de finanzas. Este es el mejor momento para obtener su nuevo carro, con mejor precio y excelente financiamiento. ¿Acaba de comprar su auto aquí en Honda del Cerrito? Sí, un auto muy bonito. ¿Qué auto es? Cuéntenos. Un Honda Accord LX y me ayudó la señorita Silvia desde el principio hasta el final. Fue una experiencia muy agradable y lo recomiendo porque me dio precio y calidad. Wow, qué bonitas palabras. Se imagina cuando un cliente después de comprar un carro dice, me dio precio y calidad. Híjole, y sí le contestó todas sus preguntas y todo fue a pedir de boca. No va con ninguna duda. No va con ninguna y lo recomiendo porque es un lugar donde lo hacen sentir a uno importante. Le dan la atención que uno merece. Muy bien amigos, estas son las ofertas que Honda del Cerrito le presenta en este día. Y recuerde que para comprar es muy fácil. No tiene que tener su seguro social, no tiene que tener todo ese papeleo extensivo que piden otros dealerships. Aquí usted puede comprar con su identificación de los impuestos. Mira Fernando, ¿qué te parece? Aquí tenemos un Ford Expedition del 2002. Este Ford Expedition es 4x4, asientos de piel, moonroof, tenemos chrome wheels, muy buen precio también. Usualmente, Fernando, este se está vendiendo entre $9,000 a $10,000 dólares. Hoy lo tenemos por $7,000 dólares. Perfecto regalo para la familia si quieren ir a la nieve, si quieren ir al paseo largo, muy buen vehículo. Este también ha pasado por 34 puntos de inspección, lo cual les da una garantía limitada. Venga o llame hoy. Fernando, ¿cómo estás? Sí, aquí tenemos un 2003 Honda Accord. Fernando, este es un 2003 EXL Accord con asientos de piel, como tú puedes ver, alloy wheels. Tenemos el moonroof, tiene su CD player también. La ventaja de este, Fernando, que a pesar de que es un 2003, pero ha sido inspeccionado por nuestros técnicos, lo cual te da una garantía limitada. Cuando tú llegues aquí te vamos a dar más información, pero como pueden ustedes observar, las llantas están en muy buenas condiciones. Es un carro muy bueno, bueno en gasolina. Al igual que lo pueden llevar lejos, pueden ir con la familia, es muy cómodo. Tiene calentador de sus asientos y el motor está en muy buenas condiciones. Llámenos. Llámenos, le están atendiendo las operadoras en español, 1-855-278-0076. Y recuerde que está muy fácil aquí para llegar, puede llegar por la carretera 80, puede llegar por el bar. Estamos a unos pasos del bar, la estación del norte, no se le olvide. Venga y llévese esta chulada para su familia. Y adiós, Dolores de Cabeza. Ahora les tenemos una chulada de camioneta. Esta camioneta es una Dodge Ram 1500. Usualmente es en el mercado, está por 14 mil dólares, pero hoy usted, si usted llama o viene, se la puede llevar por 11 mil 500 dólares. Esta es una ganga de verdad. No hay mejor vehículo que este en el mercado si quiere una camioneta como esta. El precio pues está mucho mejor. Así que Fernando, y ustedes en casa, si ustedes llaman y vienen hoy, se lo pueden llevar por solamente 11 mil 500 dólares. No solo eso, también esta es una de las que ha pasado por nuestros 34 puntos de infección, la cual les da una garantía limitada. Cuando ustedes vengan, se les va a dar más información. Así que venga o llame hoy. El día de hoy, con solamente una identificación formal del país que usted venga, con su matrícula consular, con su pasaporte, usted podrá hacerse de un excelente vehículo aquí en Honda of El Cerrito. Así es de que llámenos, no lo piense. 1-855-278-0076. Ahora les tenemos un 2010 Honda Civic. Y Honda Civic es uno de los mejores vendidos aquí en Honda, Fernando. Como puedes ver, este es un LX. El LX pues es también muy bien en su viaje para el gas. Este lo pueden usar como su commuter, lo pueden usar para ir lejos. Les va a ahorrar mucho en la bolsa. Este también tiene la ventaja que es un Honda Certified, que les da mucha más garantía que cualquier otro vehículo. El precio de este vehículo usualmente está yendo por los $15,500. Pues ahora si viene usted o llama, se lo pueden llevar por $14,000 dólares. Así que venga o llame. Amigos en casa, ¿cómo están? Hasta ahorita, como ustedes han podido ver, les hemos enseñado muchos de los vehículos que tenemos. Hemos tratado de enfocarnos en los mejores precios, pero tenemos un inventario bien grande que usted puede escoger lo que a usted más le guste. Pero como repito, les estamos enseñando ahorita lo mejor en precio. Así como este. Este es un Mazda 13 2010. Como puede ver, es un auto que se mira bien deportivo. Es muy bueno en gasolina. Tiene un motor pequeño que le ahorra mucha gasolina. El precio usualmente está por los $16,000 dólares. Ahora usted se lo puede llevar solo por $14,500. Así que venga, llame hoy. Llámenos. Le están atendiendo las operadoras en español. 1-855-278-0076. Y recuerde que está muy fácil aquí para llegar. Puede llegar por la carretera 80, puede llegar por el bar. Estamos a unos pasos del bar, la estación del norte. No se le olvide. Venga y llévese esta chulada para su familia. Y adiós, Dolores de Cabeza. Continuamos aquí en Honda del Cerrito. Y bueno, pues, donde les estamos prácticamente. Les hemos venido diciendo a lo largo de este programa. Lo fácil que es comprar un auto. No tiene usted que complicarse la vida con tanta documentación. Incluso puede comprar con su matrícula consular. Con la identificación de sus impuestos. Con una identificación de su país, pero que sea gubernamental. Con eso tiene para que aquí trabajen con usted. Y le den el financiamiento con el que usted se sienta cómodo. Y ejemplo de ello es la familia que tenemos aquí. Que acaban de comprar un auto. Y bueno, pues, es una otra feliz familia que salió de aquí. De Honda del Cerrito. ¿Su nombre? Oscar. Oscar. ¿Y la nena cómo te llamas? Karen. Karen. ¿La dueña del auto, me imagino? Claro, Jasmine. Jasmine. Y cuéntame, Oscar, ¿cómo fue tu experiencia comprando aquí en Honda del Cerrito? Pues, la gente de aquí es muy amable. Especialmente, ya veníamos recomendados por alguien. Porque habían tenido una muy buena experiencia. Comprando con Silvia, la vendedora Silvia. Nos ayudó bastante en todo el proceso. Miles de preguntas que teníamos nosotros. Ella las contestó muy bien. Financiamiento también nos ayudó en todo momento. Bueno, ¿y qué tipo de auto compraron, Oscar? Jasmine, a ver, Jasmine es la que lo maneja, claro. Es que ese es mío, es un Accord Sport 2014. Híjole, un Accord Sport 2014. ¿Te gusta tu nuevo auto, Karen? Sí, mucho. ¿Qué color es? Gris oscuro. Gris oscuro. 2014, dice, nada más para cotorrear los fines de semana. Bueno, pues muchas felicidades y nada más una última preguntita. ¿Usted recomendaría a otros clientes que vinieran a Honda o del Cerrito? Claro que sí. Definitivamente sí pueden venir y salir muy contentos con un coche nuevo y con buen precio. Y con una esposa sonriente, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Jasmine? Oh, claro que sí, ese es mi coche. Bueno, pues muchas gracias. Y ahí tienen un ejemplo más de Honda o del Cerrito. Realmente se toman aquí su tiempo para contestar a las preguntas. Así es de que no espere más. Venga, des una voltecita o llame al número en pantalla si tiene alguna pregunta antes de venir. Pero estamos seguros que de aquí saldrá con un buen auto y sobre todo feliz como esta familia. Gracias y continúen con las ofertas. Amigos en casa, estamos aquí en Honda o del Cerrito. Y esta Navidad les queremos dar un buen regalo. A una familia ahí en casa se pueden llevar este Accord Special Edition del 2012. Usualmente un carro como este se va en los $22,000 dólares. Hoy se lo pueden llevar por $18,500. Como pueden ver tiene su alloy wheels, asientos de piel, calefacción en los asientos. ¿Qué más pueden pedir? Bueno, amigo, amiga y bueno, amiga. Si usted está viendo este programa y de repente dice, Híjole, a mí me nace comprar un auto, yo quiero comprar un carro. Pero de repente, ya ve que a veces uno piensa, donde quiera que vamos hay vendedores y a lo mejor me van a presionar mucho. Y si ven que soy mujer, a lo mejor hasta me venden más caro. Déjenme decirles que aquí en Honda del Cerrito tienen personas que también, si usted siente más cómoda tratar con una mujer, pues hay vendedoras como Silvia. Silvia, ¿cuántos años llevas aquí en Honda del Cerrito? Llevo seis años. ¡Wow! Y dime, ¿cuál es tu experiencia? ¿Tratas con muchas mujeres, sobre todo latinas? Sí, yo he tratado con muchas, muchas mujeres que vienen y me dicen que les gustaría trabajar conmigo porque se sienten un poquito presionadas. Y yo pues allí, verdad, mujer a mujer, allí las escucho y les ayudo como yo puedo. También escucha música de Marta Sánchez, de mujer a mujer, dice. Y bueno, pues usted ya escuchó dentro de los testimonios a la señora que decía que trabajó con Silvia y que se siente muy a gusto, se sintió muy cómoda, le contestó todas sus preguntas, se tomó el tiempo. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Cuando compran un auto, ¿no? De pensar que si ya se acordó el precio y ya lo están esperando para que firme papeles, sino que le expliquen lo de los autos, el funcionamiento, la economía y todo eso. Exacto. Yo después de, como le digo a todos mis clientes, que mi relación con ellos no se termina cuando ellos firman los papeles, sino es el comienzo. Si ellos tienen alguna pregunta después de la venta o lo que sea, o meses después, me pueden llamar y yo con mucho gusto les ayudo. El día de hoy, con solamente una identificación formal del país que usted venga, con su matrícula consular, con su pasaporte, usted podrá hacerse de un excelente vehículo aquí en Honda o Belcerrito. Así es de que llámenos, no lo piense. 1-855-278-0076. Honda del Cerrito Tiene el carro que más te conviene Aquí siempre encuentras el color y el modelo que quieres Honda del Cerrito Este es un boletín especial Honda of El Cerrito está aceptando matrículas y Tax ID para la compra de su carro Tener crédito ya no es necesario Se repite con solo la matrícula y Tax ID Puede comprar su carro en Honda of El Cerrito Honda del Cerrito La avenida San Pablo cerca del Bar del Norte Muy bien, pues estamos ahora en el departamento de atención al cliente Como usted puede ver, aquí es donde se le contestan todas sus preguntas Si usted tiene alguna en este momento, llame al 1-855-278-0076 Como usted puede ver, los operadores están prácticamente ocupadísimos Pero se toman su tiempo para contestarle Cualquier duda que usted tenga, no, no espere más No titubee, no dude Llámenos, llámenos en este momento Ellos le atenderán, le atenderán con una sonrisa Bueno, que usted no los puede ver por teléfono Pero siempre atiende con una sonrisa aquí en Honda of El Cerrito Así es de que aproveche todas estas oportunidades Aproveche las ofertas Y todas las preguntas que usted tenga Llámenos Recuerde, el número es 1-855-278-0076 Somos Honda of El Cerrito Silvia, una de las cosas que está diferenciando ahorita a Honda of El Cerrito De los otros dealers es de que Pues la gente tiene más opciones para comprar Pueden comprar con su matrícula Pueden comprar con una identificación de su país Ya no hay tanto papeleo ni tanto obstáculo Y realmente las opciones son mejores ¿Has tenido alguna experiencia tratando con una gente que usa estos documentos? Sí, he tenido, para decirles solamente He tenido como tres personas Que les hemos podido ayudar con solamente su matrícula Y también a personas que han venido de otros países también Por ejemplo de Brasil Y les pude ayudar también con la identificación de su país De ellos Este programa que estamos haciendo nosotros Nos ha traído hoy al día mucha mucha gente Que está bien contenta que antes en realidad no podían comprar su carro Eso es lo excelente De que personas que antes decían Híjole, yo de gusto me compraría un auto nuevo Hay familias que dicen Podemos Pero a veces por algún documento Eso se les convierte en un obstáculo Y eso es lo que está haciendo Honda del Cerrito diferente Y que se está diferenciando Tengo entendido que es el único dealer en la bahía Que con esta documentación Con matrículas o eso Les da la opción para comprar su auto Así es Ustedes no tienen que tener su licencia de conducir Ni tampoco tienen que tener Se puede decir sus papeles Con su matrícula Pueden venir aquí Con mucho gusto les ayudamos Pero los papeles esos que se pagan cada mes Esos si los tienen que tener Claro que sí Bueno pues entonces amigos Ustedes ya saben Honda del Cerrito Le presenta todas esas oportunidades Todas esas opciones Y bueno no espere más Simplemente si usted ya tomó la decisión Si se quiere llevar un Civic Un Accord Un Pilot Venga Honda del Cerrito Aquí tienen variedad Calidad Y buenos precios Claro que sí Los esperamos Muy bien pues tenemos Otra feliz familia Que acaba de comprar Un auto aquí en Honda O del Cerrito ¿Cuál es su nombre? Lupita Nosato ¿Y su nombre señor? Marco Nosato Y cuénteme ¿Está feliz de haber comprado su auto? Muy feliz Porque llegamos aquí Con una buena suerte El carro que yo quería El color que yo quería Que le dije a mi esposa Aquí la muchacha Luego sacó En la computadora Si tenemos un carro Que usted quiere El color que usted quiere Aquí lo tenemos Wow A pedir de boca Lupita ¿Qué color es el auto? Es con CR-V Color blanco Y así era como Lo andábamos buscando nosotros ¿Y su experiencia Para comprar Fue rápido? ¿Sí fue cómoda? ¿No se sintieron presionados? No Nos sentimos muy bien Porque llegamos Y Todo fue fácil Para mí Todo El que va a pagar es él Para usted Todo fue fácil Es cogerlo Fue muy rápido Fue muy rápido todo Mire aquí trae su contrato De compraventa Qué felicidad Realmente felicidades Por su auto Y lo mejor de las suertes Que lo disfruten ¿Y qué planes tienen? Ahorita vamos a ir a comer Y a pasear a mi nieto Seguro que sí Bueno pues en esa CR-V Seguramente van a estar Bien cómodos Buena economía En cuanto a la gasolina Se refiere Muy bien ¿Y usted le recomendaría A otra gente Que venga aquí a Honda del Cerrito? Cómo no Sí Yo los puedo recomendar Porque lo atienen muy bien La señorita que nos atendió Nos atendió muy bien Señora Gloria Muy bien Nos atendió Sí Me sentí Mire le voy a decir He ido a otra Fui a otra Honda A ver Ajá Y no me sentí tan libre Tan Sin nerviosismo Bien a gusto Me sentí muy tranquila Y nosotros lo seguimos Esperando a usted aquí En Honda Honda del Cerrito Honda del Cerrito Tiene el carro que más te conviene Aquí siempre encuentras El color y el modelo que quieres Honda del Cerrito Este es un boletín especial Honda del Cerrito Está aceptando matrículas Y Tax ID Para la compra de su carro Tener crédito ya no es necesario Se repite Con solo la matrícula Y Tax ID Puede comprar su carro En Honda A Felcerrito Honda del Cerrito Por la avenida San Pablo Cerca del bar del norte A mí me han dicho Jeffrey Me han platicado Aquí hoy mismo En Honda del Cerrito Que si llega usted Hoy mismo No tiene que preocuparse Por su seguro social No tiene que preocuparse Por tanta documentación Prácticamente Su matrícula consular O una identificación Una identificación De su país Una identificación Verdadera de su país Puede ser el pasaporte Puede ser lo que usted Use en su país Pero una identificación legal Prácticamente Se puede llevar un auto aquí ¿Qué nos puede decir de eso? Usted está 100% correcto En eso Lo que ocupamos nosotros Usualmente Cuando usted va a comprar Un vehículo Ocupa el número De seguro social Licencia de conducir Nosotros Tenemos una relación Con nuestros prestamistas Sobre cual Si usted tiene Un ITIN number El EIN number Lo aceptamos También puede usar La matrícula consular Y eso es para los residentes Mexicanos Pues si no es residente Mexicanos También tenemos Cualquier forma De identificación Gobernamental Por ejemplo Si usted salvadoreño Usa el Dewey Cosas así Y eso lo aceptamos Como su identificación Ahora El crédito ¿Qué tan importante Es el crédito? Porque ese es un dolor De cabeza Para muchas personas El historial del crédito Sí, es dolor de cabeza Porque el crédito No se desarrolla Especialmente En la comunidad latina Como usualmente Todo se compra En efectivo Lo que nosotros En el proceso de comprar Lo que tratamos De expresar A los clientes Es Mire, compre un vehículo Desarrolla ese crédito Porque es esencial Y nosotros Si usted no tiene crédito Todavía lo podemos Financiar un vehículo Y le sirve Para empezar A construir su crédito O sea que Es como dicen aquí Esa win-win situation ¿Qué le parece? Llámenos Venga Estamos en Honda Belcerrito Aquí en la avenida San Pablo Y bueno Las mejores ofertas Y las mejores opciones Para comprar Están aquí Honda O Belcerrito Véngase hoy mismo Porque hoy mismo Están listos aquí Para atenderle Aquí está todo el personal De Honda Belcerrito En los teléfonos Llámenos al número En pantalla Ya que alguien Le atenderá En español Véngase Porque con esta oferta Que tiene Honda Belcerrito En la cual usted Puede comprar su auto Hoy mismo Con solamente Su matrícula consular Con una identificación De su país Entonces hoy Usted podría salir manejando Ese auto de sus sueños Así es de que No lo piense más Ya no hay ningún obstáculo Aquí estamos muy cerca Del bar Está la estación Del bar del norte Aquí en el cerrito A un lado De la interestatal 80 Muy fácil de llegar Aquí a Honda Obelcerrito Así es de que No lo piense más Hasta la próxima Solamente les repetimos Bienvenidos Estamos aquí En Honda Obelcerrito Honda del cerrito Tiene el carro Que más te conviene Aquí siempre encuentras El color Y el modelo Que quieres Honda del cerrito Este es un boletín especial Honda Opelcerrito Está aceptando Matrículas Y tax ID Para la compra De su carro Tener crédito Ya no es necesario Se repite Con solo la matrícula Y tax ID Puede comprar su carro En Honda Opelcerrito Honda del cerrito Por la avenida San Pablo Cerca del bar del norte No lo piense 1-855-278-0076 Música